¡Déjala, mexicano! ¡Déjala, mexicano! ¡Déjala, mexicano! ¡Ay, eso se van a matar! ¡Ay, no se lleve fuera, viejito! ¡Déjala, mexicano! 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 no se deje Darby, no se deje no se deje no se deje me deje me deje me deje me deje otro viejito me deje que le pasa que le van a andar conmigo que le van a andar conmigo que le van a andar que bonito si y llegaba al cerco me ganó la ventaja porque yo me manía en estos zacates no porque dijo la devanada si venían devanando yo lo llevaba aquí pero una de esas allí caía en ese hoy y este zacate mire ya no lo pude maletear aquí no hay como si yo le decía dele si iba a cortar una hebra para que lo manearan yo era chiquitillo así lo agarraba maleteado pero aquí la canté yo pues si usted se ve queda abajo si porque así viejito me estaba insultando es que mire está con la mano así lo dejó mire usted tenía que ponerle aquí siquiera la rodilla así no pues no la quiere poner bueno si pensé pero no pude pero otra vez me agarro con otro inguito le voy a practicar otro mexicano otra llave mire si es que así como la rodilla esta llave le pude llamar así para atrás y todo me quede no es que lo puedo llamar así y tiene que haber eso las riñas a ver de la caja no las pierde no es que ahora le hacía la pata chica caballito está volando está volando de mí no pues si yo puedo la llave también con las dos manos pues si el dos tiene pero pata ya con las dos lo que veo yo es que como que se esta queriendo volar de mi caballito no yo no lo que si si no hay que dar que no pero ahorita tengo la sangre caliente ya venía rodando se mire y no vino nada si pero tu no sabes chavese también puede tener puede tener su canes viejito ay como aquí pues ahorita tengo la sangre caliente no me ando tocando así no me ando a la cama ya listo relajo ay que haces conmigo después maleteas también bien visto que haces nada viejo vete para acá mira que te va a levantar nada viejo ah ya ah ya ya ah 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 ¿Dónde están los mexicanos? ¿Qué va a pasar? Pueden cerrar con los jens todos. De acuerdo con los salvadoreños. Ahí es mi Python. Hijas, los mexicanos no. Miren los salvadoreños. Miren, miren los salvadoreños. Vaya viejito te voy a dejar, porque es por gusto, te tengo con el gas, solo así, llevando y viendo como son los zapadorayos, viejito, me encanta, no le vayan a ver como son los zapadorayos, te voy a dejar, quedate, quedate, por favor, yo me lo pillé, ¿Por qué no te quieres pegar viejo? Chavo ya está muy bien, esto es peligroso, mal golpe, este no puedo pegar y mala onda, pero vamos a ver de nuevo viejito, la dejas ir a trabajar, me traes tú, no me traes tú, ¿sabes quién lo veo? Me traes tú, ¿sabes quién lo veo? No te preocupes, 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 ¿sabes qué es lo que, algo que le quería preguntar, si usted sabe con quién me traicionó la maríbala? Eso si no sé, no sabe, eso si no sé, perra que ni yo sé tampoco, ¿No va a pelear? ¿Y usted? ¿Qué están haciendo ahí pues? Unos burones, no quieren nada que hacer así, unos burones, unos hasta cocinen, mejor vayas para la casa, ¿Vos, Laura, andate para la casa? ¡Hule! ¡Váganse por acá! Sí, porque supuestamente ellos son burones. Y nosotros. ¡Ay, ay, 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 ay! Laura, bajaste de este paro, te vas a caer. Y que venían hablando. Ay, que no huyeron, pues. Váyanse, ve, no tienen que estar huyendo esta conversación de gente mayor. El novio que tenía la mariana. Ah, aquel novio. ¿Aquí el novio? ¿Aquí el novio de nosotros? La verdad es que lo conocen ustedes. Así es, así es. Vájense ya, pues. Bájense, pues. Si van a hablar algo, hablenlo bien. Vájense ya y vamos a platicar. ¿Pero cómo lo pasamos? ¿Cómo se atreparon? ¿Cómo se atreparon, por ejemplo? Ah, pero que ya lo recortamos de usted. Por allá, vaya a bajar de usted, mire. Allá, mire. Usted, allá, mire. A ver si no cae el chocón, ¿no? Ay, si me vale la ardilla. Véngase, véngase. Cuícate que yo puedo. Este fue un golpe bajo. ¡Ven! ¡Anda, que no pueda! Ay, pero de donde va la ardilla, hay para ella. A la hora, ve. Ve, ve. La ardilla, no, ve. Déjela, no le voy a ayudar. Y ajo, la va a bajar. ¿Y quién era, pues? No sé cuál es el chocón, mire. Hágase para acá. Como este trato. Si usted me pudiera decir. ¿Está bueno? Si usted me pudiera decir. ¿Quién es? Ay, Dios. ¿Quién lo va a saber? ¿Quién es, Laura? Es un hombre hermoso. Es un hombre hermoso. Es un hombre hermoso. Si usted me pudiera decir. ¿Quién es esa? Nosotros lo conocemos. Pero yo ya sí que ustedes lo conocen. Pero yo quiero que me digan. Díganle. Es. Díganle. Ay, ya ha comido. Ay. Como está churra. Ha comido churra. El olor a churro podrido, amigo. Si usted me pago. Díganle perdida. Mira. Es un hombre alto. Mira pues. Vamos a buscarlo entonces. Darwin es. Ah pues no lo tiene. No, pero no lo va a saber. Pues. Si usted es un hombre alto. Es que yo no quiero que me den. Características de nada. Yo quiero un hombre. ¿Quién es? Es un hombre. Es un hombre alto, delgadito, igualito a un oscuro, tablón, no tiene nalgas ni nada. Me están hablando como un descostillo también. Es delgadito, largo, como que parezco este, tiene un perro. Y no sabe lo mejor, una barba bien bonita, vende por aquí, así que le empieza con su bigotillo, pero un bigote espeso, no como el suyo. Es como el perro, ni a la barbita. Sí, es vergüenza, mejor volárselo como uno. Va pues, bicho, díganle, partilla. Y no creo que estoy contento también que andan ahí juntos, pe. Tiene un hombre, es la personita. Yo quiero ir a hacerle una visitita amistosa, o sea, a platicar con él, nada más. ¿Qué le vas a hacer, por el... A ver, después de la, de la, donde íbamos aquel día, quedó más bolos. A ver, ¿qué le vas a hacer? Va pues, díganle, cipotes, vos, Laura, decíles, Isabepe. Ay, sí. ¿Quién era, pues? Un hombre, pues. Miren. Miren, Juan. Díganlo ya, pues. ¿Me van a decir un nombre? ¿O me van a estar dando las características? Se llama Mauricio. Mau, le dicen Mau. Huichito de ser. Es el carro roja. La gatilla. La misa. Esa de ser. Mish. Huichito de ser. Pero a ti ve como te has enojado. Oh, Mauricio. Sí, como yo no voy a discutir de nada con él. No, oye, Juan, ni que no te andaba quitando la mariela, pues, se besaban, se abrazaban. ¿Quién no le hacía la patata? Y la vez sacudió el petate. Y la sacaba. Y la vez sacudió el petate. Miren. Ya, se la vez sacudió. Vamos inmediatamente para donde ese índio rea... ¿Sabes dónde vive? Morriñado. ¿Sabes dónde vive? No, si un hombre le preguntó, no le preguntó dónde vive. Yo lo voy a acompañar. Yo lo voy a acompañar. Vamos a buscarlo. Le vamos a pegar una arrastrada. ¡Dá bien, Rele! ¡Allá vive! ¡Páche, hombre! ¡Páche, hombre! ¡No ya me gusta! ¡Papito! ¡Qué maldito! No terminan el pasado, ¿por qué no pillan hasta aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Solo me nascaran nada más, dejo todo por ahí, la helicóptero. Ya se va cayendo. ¿Y ustedes qué quieren, mojosos? Mojosos los días en España, ni que fuéramos allá nosotros. ¿Ustedes qué quieren para que vienen, no que estén tranquilos aquí? ¿Y aquel gato, aquel gato golpeado que estaba allá? ¿Qué lo ha hecho? Yo no sé quién es. Eber. Así se llama, ¿verdad? ¿Quién? ¿Qué nombre es más que feo? ¿Cómo llaman? Eber. Eber. Ustedes ni saben qué están hablando. Cuarto. ¿Será quién? El ojo de gato. ¡Meow! ¿Y por qué me preguntan a mí por él? ¿Y no ustedes la novio? ¿Por qué saben? Le gusta al gato. Yo no soy novia de él. ¿Y no va a creer que el día pasé a tomar agua desde la cara? Ella no estaba. Va a tomar agua. Tenía un puño de gato igualito los ojos de aquel estuardo. Estuardo. Ah, ¿de gato? No, están así. ¡Meow! ¿Por qué no? ¿Por qué no se van por otro lado? Mejor se van a ir tranquila. ¿Y todos van a venir para acá? Pues caceroleando quizás estaban. A mí me preguntan por él. Yo no sé nada, ¿eh? ¿Y usted era la novia? Sí. ¿Era? 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 ¿Cómo va a tener un novio siendo gato? No se hagan así. Ustedes siempre hay momentos más inoportunos. ¿A qué me vieron? Digo yo. Si me vieron triste, ¿por qué no pasaron allá? De lejos de mí. No querían molestar. No, que nosotros podemos levantarle los ánimos. Pues sí. Dejaron por molestar nada más. Las hijos de ellos molestándolo aún. ¿Y si les vamos a traer al gato nos acontentaron? No. No lo quiero ver. ¿Y algo? 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 Vayan a buscar allá. La Olga, pregúntale por Estuardo porque ella sabe dónde está. Ya, porque la mujer era el gato para ir a mojarlo. A la Olga, vayan a buscar. La Olga le va a dar razón de él. ¿Le tiene miedo al agua el pobre? ¿Y se lo quitó la Olga? Ella no me lo quitó. ¿Y usted de vos que se lo quitara? Yo lo dejé que se fuera con ella y no me lo quitó. Mira, lo hubiera amarrado con una pita o con un lazo para que no se le fuera. Ella no lo quería. Ella que vaya. ¿Y usted de vos que se lo quitara? Vayan a preguntarle a la Olga por él. No le pregunten a mí. Déjenme tranquila. ¿Y para qué lo voy a estar buscando que se vaya? No le pregunten a mí. No le pregunten a mí. ¿A quién se vende que no está en el sol, Patichito? No le pregunten a mí. No le pregunten a mí. ¿A quién? Si quiere, vaya a buscar. Váyanse ustedes. Váyanse ustedes. Váyanse. Váyanse, váyanse. Váyanse, chico. Váyanse. 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 Yo estoy para escucharla, Karito. Pero si no es algo importante, pues me da que me da igual. Pues yo lo voy de largo y me llevo prisa. Y bueno, pues dígame lo que me quieras decir, porque yo creo que entre usted y yo no tenemos mucho en especial. Pues yo quiero hablar con usted porque yo sé que tal vez cometí un error y le dije cosas que lo hicieron sentir mal. Pero por eso estoy aquí para hablar con usted y tratamos de hablar las cosas. Ah, Karito, entonces... Ya le estoy entendiendo un poquito. ¿Usted lo que quiere? Sí, porque yo sé que yo, pues...